Al fin despiertan. Nuestro acuerdo ha concluido. Una acción vale mil palabras. Pesadillas a medida. ¿Cuál es el protocolo correcto en este caso? ¿Acaso las hojas solo existen para terminar cayendo? Mejor una hoja que una montaña. ¿Veo que vienes con ganas de apostar? Gánalo todo o muere en el intento. Nunca se tienen demasiados dragones.